Muy buenas gente, muchas gracias por ver esta segunda video guía acerca del Shadow Press en la cual vamos a hablar sobre talentos, lifos, así como estadísticas. Vamos a empezar por los talentos. Bien, los talentos de nivel 15 tenemos tentáculos del vacío, el maligno psíquico y subyugarmente. Yo personalmente prefiero tentáculos del vacío ya que deja a mis enemigos bien agarrados y no andan moviéndose por la pantalla en cualquier lugar, a diferencia de lo que ocurre con el maligno psíquico, que es otro fear, aparte de los que ya tenemos como sacerdote, tales como al arido psíquico, terror psíquico. Mucha gente utiliza maligno psíquico y lo que hace es ponerle una pompita para que aumente su resistencia. Pero vamos, yo creo que es un poco repetir más fear y tal, aunque es un fear de carácter distinto al resto, ¿no? Sumonea un ente que causa fear a todos los que se le acercan durante un periodo de tiempo. Pero bueno, yo prefiero tentáculos del vacío por el hecho de tener a mis enemigos controlados. Subyugarmente lo veo mejor un entorno jugador contra jugador. Con respecto a los talentos de nivel 30, yo en jugador contra entorno veo principalmente aplicación a pluma angélica y cuerpo y mente. Cuerpo y mente lo veo más ligado a disciplina que siempre le pone el escudito al tanque y por lo tanto le va a proporcionar un boost de velocidad considerable. El que más velocidad y el que más movilidad nos va a otorgar es pluma angélica, ¿de acuerdo? Yo siempre voy a pluma angélica porque lanzo una pluma, después puedes lanzar otra, se las puede lanzar a tus compañeros y causa mucha velocidad, ¿de acuerdo? Puedes mantener casi ese 80% mucho tiempo. Pasando a los talentos de nivel 45, tenemos dos opciones fundamentales en virtud de qué naturaleza tenga el combate. Luce la oscuridad, así como Consuelo y Demencia. Luce la oscuridad va a ser para combates en los que tengamos muchos oponentes, muchos adds y que requieran que nos estamos moviendo continuamente porque lo que va a producir es que podamos lanzar púas mentales instantáneas con nuestro toque vampírico de tal forma que no se consumirán los efectos de daño en el tiempo. Es decir, no se consumirán los efectos de nuestras palabras, las sombras, dolor de nuestra púa mental o en su caso de nuestro abrasamiento mental, ¿no? Por otro lado, Consuelo y Demencia lo veo yo en aquellos combates en los cuales tenemos un único objetivo, no hay problema en quedarnos quietos y vamos a poder canalizar sin ningún tipo de problema la tortura mental, ¿vale? De tal forma que nuestra tortura mental posterior a nuestra peste devoradora va a producir un 33% más de daño por cada orbe consumida, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto va a hacer que nuestra tortura mental sea otro Barça adicional, ¿no? De tal forma que si nos tuviésemos que mover en el momento que lo estuviésemos canalizando perderíamos ese burst y, bueno, pues nos tenemos que mantener estáticos, hay que tener cuidado. ¿Dominamentes? Pues dominamentes lo podríamos utilizar en aquellos entornos en los que no nos dejan lanzar hechizos, no podemos quedarnos quietos o nos silencian continuamente y dominamentes pues actuará independientemente de que no podamos castear, no podamos lanzar, no tengamos a tiro el objetivo, ¿de acuerdo? Seguidamente, nivel 60, un poco lo que os guste, ¿vale? El resto desesperado te permite sanarte en un momento límite, ¿no? Valvarte al génico es pasivo y por lo tanto te va a saltar la pompita cuando te encuentres bajo de vida, ¿no? Por debajo del 30% sin tú tener que preocuparte por nada y después figura espectral. Figura espectral tiene una sinergia importante con pluma angélica, sobre todo en entornos jugador contra jugador, ya que tú puedes dejar tu forma atrás y con una pluma angélica salir corriendo o puedes utilizarlo también de forma ofensiva. Utilizar figura espectral y moverte por la pantalla libremente con las plumas angélicas siempre y cuando no recibas daño, de tal forma que tu objetivo no te vea, ¿no? Seguidamente, nivel 75, yo voy siempre a la expresión de Vina por que voy a poder poner mis explosiones mentales instantáneas gracias al daño causado periódico por nuestro palabra sombras dolor. Por otro lado, ya para finalizar, haremos referencia a los talentos de nivel 90, yo veo fundamentales el halo y la estrella de Vina en Shado, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que halo va a producir sus máximos efectos en el intervalo de 25 a 30 metros, ¿de acuerdo? Para esto existen determinados add-on que os van a facilitar saber cuál es esa distancia. No sé si os he escuchado, ha sonado antes un reloj que tengo aquí en mi casa, perdonad si os ha molestado. Nivel 90, estrella divina, si nuestra raid o nuestro grupo se encuentra directamente delante de nosotros, ¿no? Es una estrella que viene y va. Y halo, pues cuando se encuentran más dispersos, teniendo siempre cuidado en que nuestro objetivo se encuentre entre los 25 a 30 metros, ¿vale? Y ya digo, reflexión divina, yo lo veo que casa muy bien con luz en la oscuridad también, por el hecho de poder lanzar continuamente instantáneas, ¿de acuerdo? Seguidamente voy a hablar un poco de los glifos. Los glifos hay que hacer varias apreciaciones. Bueno, primero os digo lo que yo llevo. Yo llevo el glifo de explosión mental, ya que cuando asesto un golpe crítico va a hacer que mi objetivo se quede inmóvil durante 4 segundos, me gusta. Después el glifo de fuego interno, que este habría que considerarlo conjuntamente con el glifo de sagrario interno, dependiendo de cuáles sean nuestros oponentes. Fuego interno va a aumentar nuestra defensa física. Entre tanto, sagrario interno, lo que va a hacer este glifo es aumentar nuestra defensa frente a hechizos. Por lo tanto, si nuestros oponentes son un mago, un plujo o tal, sagrario interno va a rentar más. Por otro lado, yo llevo el glifo de abrazo vampírico que me proporciona un poco de sanación extra, ¿no? Ya que, bueno, somos telas y por resguardarme un poco sí que lo veo útil. Mucha gente lleva también el tema de rezo de alivio, que aunque pierdes una carga, te sale un 60% más. Y, bueno, el glifo de tortura mental lo que hace es que en lugar de que tu objetivo se mueva más lento, entre tanto estás castellando con tortura mental, tú adquieras un boost de velocidad del 15% una vez hayas terminado. Otro glifo que suele llevar mucho la gente y que yo a veces me lo he puesto, ¿dónde lo tengo? Aquí, el glifo de desvanecerse, que también reduce todo el daño recibido un 10%. Este glifo también está muy bien. Y en cuanto a los glifos menores, un poco lo que os guste. Yo llevo el glifo de Sha, el glifo de arcángel oscuro, que te pone unas alitas en el momento que tienes activa tu peste devoradora. Y, por último, el glifo de amigos sombríos, porque, bueno, cuando estoy en forma de las sombras, también hace que tu pez se ponga de esa guisa, ¿no? Y, bueno, los glifos menores siempre se han calificado un poco como estéticos. No sé si el glifo de Sha, aparte de que tu maligno de las sombras o dominamente tenga apariencia de Sha, causa algo secundario, algo escuchado por ahí, pero no estoy seguro. Si podéis decídmelo y comentármelo, sería estupendo, ¿no? Y, bueno, a continuación vamos a tratar un poco el tema de estadísticas. Bueno, para empezar, si veis un poco las estadísticas y el nivel de equipo que llevo y tal, pues quizás podréis apreciar que he hecho alguna cosilla mal, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar destacaremos que lo principal para nosotros será el intelecto, ¿no? El intelecto resultará, pues, nuestra estadística fundamental. Cuanto más intelecto, mejor, entre cualquier duda, ¿de acuerdo? Seguidamente deberemos ir a celeridad y después yo voy tanto a maestría como a crítico e intento llevarlas pareados en términos absolutos, en términos de números, no son porcentajes. Porque, si veis, tengo ahora mismo de crítico 3.987 y de maestría 3.811. Un número que es más o menos parecido, pero que, sin embargo, me aporta más porcentaje de maestría que de golpe crítico. Por lo que podemos concluir que, efectivamente, la maestría sube más rápidamente ante una misma cantidad que el crítico, ¿no? Escala como si dijésemos mejor. Vale, bueno, el orden de prioridad, intelecto, siempre que podáis, ¿vale? Para ello utilizaremos en las gemas rojas las de intelecto inicialmente y seguidamente iremos a celeridad. Respecto a la celeridad, tengo que destacar que nosotros, ya como os dije, somos una clase que pone DOT, es decir, nuestros hechizos de daño durante el tiempo, como son, en palabras, sombras, dolor y toque vampírico, ¿no? Además de los que casteamos como tortura mental y tal. Estos DOT, el daño que van a hacer, lo van a hacer como por golpecitos en el tiempo, ¿de acuerdo? Y cuanta más celeridad tengamos, mayor va a ser el número de golpecitos. Con respecto a ello, podemos decir que hay como escalones en los cuales se nos va a atribuir un golpecito más, ¿no? De cada uno de estos hechizos. Y por lo tanto, toda la celeridad que haya entre dos escalones va a estar un poco desaprovechada, ¿vale? Porque no nos va a aportar un golpecito más y sin embargo vamos a perder esa celeridad por otro stack que podríamos utilizar, ¿de acuerdo? Así que el primer escalón en el que nos debemos de centrar la celeridad es el 30%, exactamente el 30,01, ¿vale? Que ya nos aportaría el segundo tick de nuestro hechizo toque vampírico, ¿de acuerdo? No conseguiremos los tres ticks hasta el 49,96, es decir, aproximadamente un 50%. Por lo tanto, los dos escalones fundamentales son el 30% y el 50% de celeridad. Entre medias, tenemos un tick más en palabras las sombras dolor en el 41,68 y otro tick más de peste devoradora en el 41,74, ¿vale? Toda la celeridad que esté entre el 30,01, que yo tengo un poquito más, y el 41,68 que nos aporta el siguiente tick de palabras las sombras dolor estaría desaprovechada y merecería más la pena que se gastase en intelecto fundamentalmente o si no en otros tags, ya sea el crítico o la maestría, según a lo que vayáis. Con respecto a la probabilidad de golpe, mirad, yo ahora mismo tengo un 18% de probabilidad de golpe, casi un 19, y no fallo nada, pero a partir de un 15 ya no fallas nada. Por lo tanto, tengo ahí unos porcentajes, una serie de cantidades que más bien me vendría utilizarlas en otra estadística. Lo que pasa es que el equipo no me da para quitarme más de probabilidad de golpe que si no me quitaría hasta un 15%, ¿vale? Para ya no fallar nada y no tener desaprovechado esto. La celeridad quizá la tenga un poco alta, porque después cuando voy a raíz y todo esto, pues se te sube, ¿no? Entonces, pues estaría desaprovechando un poco de celeridad, y además de algún trinque o cualquier historia que me salte. Y después, respecto a la probabilidad de crítico y maestría, recientemente he estado viendo un poco algún vídeo y sí que hay una frase que se me ha quedado, que es que el crítico produce muertes mientras que la maestría produce daño por segundo, ¿no? Esto es importante sobre todo en entornos jugador contra jugador, porque lo que vamos a buscar es que nuestro oponente caiga y nosotros sobrevivamos, ¿no? Entonces, realmente el crítico lo que te da es que en cada golpe, pues produzca el doble de su daño. Es decir, sea crítico, mientras que la maestría hace que los tics que hemos estado hablando antes, pues sean dobles o tal. Esto, la maestría nos va a aportar más seguridad, sin embargo el golpe crítico va a hacer que causemos más boss de daño, ¿no? Como el que dice. Entonces, quizás sería más para hacer caer un monstruo en torno al jugador contra jugador y tal. Quizás, aunque os cueste más, porque hemos dicho que escala peor, sería mejor ir a probabilidad de crítico antes que a maestría. Pero esto, cada cual, lo que estime conveniente. Yo anteriormente he ido en disciplina y me gustaba más la maestría porque me aseguraba que la sanación estaba ahí, ¿sabéis? Entonces, pues prefería esa seguridad antes que, vale, sí, que me salte crítico, pero no controlar ese crítico, ¿no? Y, bueno, esto es un poquito todo lo referente a las estadísticas. Destacar que entre los diferentes escalones de celeridad se va a producir una cosa importante. Es decir, para vosotros tener que acceder a mayor nivel de celeridad vais a tener que sacrificar algún otro estado. De la medida que alcancéis ya el 30%, ¿no? Pues yo me he decantado un poco, en la hora del engemado, a sustituir las gemas rojas que antes he dicho que iban full a intelecto por gemas mixtas de intelecto y celeridad. Pero tened cuidado porque perderéis intelecto y si no estáis seguros de que llegáis al siguiente escalón de celeridad, no estaréis aprovechando vuestras estadísticas al máximo. De tal manera que estéis desaprovechando intelecto, no estáis ganando un tic adicional por la celeridad y podéis acabar en una situación peor de la que estabais, ¿de acuerdo? Esto hay que hacerlo con ojo. Para ello podéis usar algún addon o algo como se llamaba este addon, el reforje lite o alguno de estos que os ayudarán un poco con todo el tema de los reforjes y vuestras estadísticas y tal, ¿de acuerdo? Pero bueno, el tema del engemado ya hablaré un poco más en concreto en el siguiente vídeo, ¿vale? Pues nada, espero que este vídeo os haya servido de ayuda, todo lo que queráis me lo podéis comentar, lo que me podáis aportar y me sirva y que seguro que hay muchas cosas que vosotros sabéis que yo no y me sirven, pues ya sabéis, comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.